Las carnes han subido de precio de forma irregular en los últimos años, según la superintendencia de competencia. La mayoría de que consumimos cuando vamos al mercado, al supermercado, hemos podido identificar como en los últimos 5 o 6 años ha tenido alguna tendencia a subir. Otro producto con un alza atípica son los huevos. Doña Araceli Barrera da fe de eso. Dice que en sus 26 años de dedicarse al comercio es una realidad a la que se ha enfrentado de forma constante. Sí, porque no da una explicación, ¿verdad? Porque el cliente pregunta ¿y por qué? ¿y por qué está caro? Nosotros no sabemos dar una explicación porque nunca la dan ellos tampoco. La superintendencia ha detectado esta situación a través de su herramienta de análisis de mercado que le ha permitido incluso identificar empresas específicas con estas prácticas anticompetitivas. Básicamente es tomarle el pulso a algunos sectores que presumiblemente están incumpliendo con alguna práctica anticompetitiva o también que son sensibles para la población en general. Agregó que con estos resultados se evaluarán la implementación de procedimientos sancionatorios por el bien de las familias salvadoreñas. Lorena Miranda, Telenoticias 21.